México reconoce que anualmente por su territorio transitan aproximadamente 450 mil centroamericanos migrando de manera irregular, planteada esa forma como la manera en que las personas no llevan una visa pero están buscando una opción de trabajo o una opción de vida. Se habla de alrededor de 180 mil a 200 mil mujeres migrando de Centroamérica hacia el norte. Pero también hay otras formas en que se migra porque también está la migración temporal interna, también está la migración transfronteriza que no siempre busca Estados Unidos o Canadá sino que son migraciones, formas de desplazamiento en que las mujeres se trasladan de frontera en frontera o incluso también el desarraigo y el desplazamiento interno en nuestros países. La Pastoral de Movilidad Humana será el ente que se encargará de difundir esta información en todo el territorio guatemalteco. Por una Guatemala en Paz, José Orellana y Silvia María Corzo. Y la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales o Ley Monsanto ha venido a poner sobre la mesa temas como el manejo de híbridos y transgénicos. Con esta entrega concluimos una serie de cuatro reportajes al respecto de esta polémica normativa. Vienen a afectar directamente a la gente más pobre. Cualquier cosa va a buscar. No lo van a traer a un país donde sus inventos no están protegidos. Estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Los alimentos para consumo ya no son los mismos que consumíamos hace décadas. Los mejoramientos genéticos han convertido las frutas y vegetales en superfrutas y supervegetales y se han creado nuevas variedades a partir del cruce entre dos o más de ellas. La primera generación de alimentos son los orgánicos. No contienen fertilizantes, pesticidas, fungicidas y ningún tipo de químico. Pero estos alimentos son mucho más caros que los que se consiguen en el mercado tradicional. Por ejemplo, por una ensalada de tomates, lechuga y pepino cosechados de manera orgánica, usted tendrá que pagar hasta cinco veces el valor que los híbridos que regularmente consigue en un mercado cantonal. ¿Pero qué es un híbrido? Los híbridos son hechos a través de procedimientos tradicionales de mejoramiento en base a ciencia. Los híbridos normalmente los hacen mejoradores, que son ingenieros agrónomos normalmente. Y estos híbridos son materiales muy uniformes, que tienen destinados para alta producción. Cuando se cruzan, entonces el resultado de esto se llama híbrido. Híbrido viene de la palabra latín, híbridos, que significa cruce. La cantidad de vegetales que se genera a partir de semillas modificadas es enorme. Incluso algunas variedades ni siquiera tienen margen de producción mixta. Bueno, en muchos cultivos, por ejemplo, hablemos de los cultivos más importantes o más tecnificados, en tomate, el 100% es de híbridos. Y entonces, ¿en qué consisten los transgénicos? El transgénico implica manipular el ADN, agarrar el ADN en laboratorios. Por ejemplo, si le comento la resistencia a insectos, por ejemplo, hay una bacteria que produce una proteína, que si los insectos se la comen, no todo da un grupo de insectos, esa proteína se la comen. Entonces, ¿qué es lo que se ideó? Agarrar el gen que produce esa proteína, que se la comen ciertos insectos, y ponerlo dentro del maíz. De tal manera que ese maíz ya tenga dentro de su constitución hereditaria ese gen y sin ser bacteria sea capaz de producir esa proteína que los insectos la comen y se mueren. Entonces, ya no hay que aplicar insecticidas. En Guatemala, el uso de transgénicos es prohibido y por lo tanto no hay ente que lo regule. Sin embargo, bajo el amparo de un decreto, es posible experimentar con ellos. Si usted quiere hacer experimentación con transgénicos, se apoya en el Acuerdo Ministerial 386. Pero es solo experimentación. Cuando el experimento termina, se queman las plantaciones. La gran mayoría de alimentos que se ven en los diferentes mercados de Guatemala son híbridos porque contienen agroquímicos. El problema con estas variedades es que las semillas que se generan a partir de ellas no producen la misma calidad de productos que las primeras cosechas o sencillamente son estériles. Los riesgos que los expertos visualizan a largo plazo en el contexto nacional son, por ejemplo, que el agricultor siempre tendrá que comprar semillas para poder cosechar. Y de esta manera, la forma tradicional se irá perdiendo y cuando en el mercado solo existan marcas patentadas, los precios se elevarán y no habrá marcha atrás ni opciones, porque las antiguas formas de cultivo habrán desaparecido. En el mundo, la legislación sobre los híbridos y transgénicos es muy diversa. Por ejemplo, en Europa solo se permiten unos cuantos cultivos para el consumo humano, pero los animales sí pueden consumir grandes cantidades de transgénicos y los humanos se alimentan de esta carne, lo que también genera controversia. Estamos hablando de organismos genéticamente modificados, de transgénicos, que están siendo prohibidos ya en muchas partes del mundo, han sido prohibidos ya en Europa, vienen de retroceso y entonces necesitan lugares fértiles donde las leyes sean más permisivas para ellos y puedan desarrollar estas acciones. Guatemala está considerado como uno de los pocos países megadiversos y debido a ello el interés por transnacionales como Monsanto, Dupont, Singenta, Bayer, Novartis y Seneca, entre otros. Tratar de identificar qué componentes tienen la fruta o verdura que compramos es difícil, pero lo más seguro es que lo que se genera en grandes cantidades o cantidades industriales contiene más organismos genéticamente modificados. Este fue un reportaje realizado por Miguel Salay, camarógrafos y colaboradores de Noticiero Guatevisión. Y ahora vamos al segmento de redes sociales y compartimos con ustedes la noticia que dimos al inicio al respecto de las excentricidades y los lujos del narcotraficante Mario Ponce. Estas fotografías fueron posteadas también en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tenemos algunos detalles y reacciones. Nuestra compañera Dulce Rivera nos tiene toda la información. Dulce, buenas tardes. Adelante. William, muy buenas tardes. Gracias por interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Hoy realizamos una publicación titulada Las propiedades del narcotráfico. En una nota dimos a conocer los bienes del narcotraficante Mario Ponce, las cuales ocupan el 3% del territorio de Morales y Zaval. A este reporte nuestros seguidores comentaron. Santisica cuestionó. ¡Gracias!